hacemos el contribol de argentina círculo dos curvas azules una arriba y una abajo rellenemos con el tarrito ojos línea aquí línea acá línea curva aquí y también acá rellenamos con blanco ahora el sol primero líneas rectas y completamos con curvas rellenemos y dibujamos la carita no puede faltar el sombrero argentino curva por aquí líneas rectas acá rellenamos ponemos un poquito de sombra también aquí abajo y listo queda nuestro contribol argentina